Música Si yo te humillo, porque rapeando sabes que te parto en free Con ese cuerpo tú que tienes te pones un abrigo de plumas y parecerías michelin o sea así No sé qué contarte, no me mires con esos ojos porque te parto mi pana Porque tienes una sojera de aparte pasado la noche jugando al ordenador y peleándote con la almohada ¿O qué? Si tú te vas a pique porque Zurzu rapeando es así como te define Con ese pelo teñido y ese cuerpo eres jato después de engancharse a los doritos y al anime Me presenta y no me pasa nada porque a Kuma se le viene con las parrafadas Oye hermano no me sueltas, rat de verdad no hables de la almohada que con ella perdiste la virginidad Yo te lo suelto con el estilo perfecto aunque no guste Desde luego mejor que no me busques esa traba que tienes para conseguir en Urban Rooster Es mucho peor que la trama de la Gurtel No me representa para nada porque a Kuma se te a él y te revienta en el freestyle Me ventilo a todos incluido a este Julai Yo juego al ordenador, eres una sniper del Fortnite Si, eres un puto friki Eso no representa compañero Tú no eres el caso Gurtel Eres el caso nos, el caso nos comemos el frigorífico entero Si rapeando la verdad que me la suda Tú perdiste la virginidad a los veinticinco años Pero para hacerlo te tuviste que meter a cura Entonces, ¿qué es? Chico, porque rapeando hermano sabes que te humillo Soy muy poema fuerte y te chillo Yo era el monaguillo que se llevaba el dinero del cepillo Eso me representa hermano pero eres la peste Con el estilo perfecto a los pelis del oeste Hermano, que tú eres la peste Me representan neveras, never a Kuma perderá con pipas como este Tú lo enganchas con el estilo perfecto a la marcha No tiene nada que hacer porque la Kuma ya te engancha Oye hermano, está claro que te defenesta Hablando de marchas, tú estás intentando subir una cuesta en sexta Me la pela todo lo que me digas MC Porque a Kuma S.T.A.L. tiene muchísimo más nivel Oye hermano, está claro, te consideras rapero Pero si vives en una urba de pijos de pozuelo ¡Tiempo! ¡Un ríete, un ríete chavales! ¡Jurado! Me la ves en tres, dos, uno ¡Tenemos réplica! Empiezas con Kuma, un patrón, cuatro intervenciones ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Eh! Esta follada desde luego la inauguro He venido a la batalla solo para darte por culo Oye hermano, está claro, te perfumo ¿Para qué quieres un vapeador? Si eres más experto en vendernos humo En vendernos humo, igualmente yo soy mágico Por eso te parto hermano, yo aquí soy más táctico ¿Cómo no me vas a dar por culo si estás tan gordo Que para verte la follan las nortas Te pones un gato hidráulico ¡Oh! ¡Sáquelo hermano, que yo soy más grande! ¡A Kuma se te a L desde luego que se sale! Hermano, tú sí que vales Eres mágico porque tienes todos los dientes de Spidey González ¡No! ¡Por el retrasado! Dice la Kuma, yo soy más grande No nos habíamos enterado Hermano, eres un parguela Deja de beber gas Que si fuese él yo ya estarías en la estratosfera ¡Oh! ¡Oh! ¡A Kuma se te a L desde luego es el mejor! ¡Que me tiras de gordo! ¡Joder, qué oposición! ¡Yo soy más grande! ¡Te pierdes! ¡Gran decepción! ¡Oye! ¡Gran decepción! Primo, por eso sabes que yo cojo el hacha Y aquí atino ¿Cómo no te voy a tirar de gordo? Mejor te tiro por una ladera Que es mucho más divertido ¡Joder! ¿Qué me dices que no? ¿Me tiras por una ladera? Yo tiro tu lader del LOL ¡Jeje! Vengo para improvisar Soy el mejor Tú no engordas Porque tu padre la mitad se lo esnifó ¡Última! Mi padre la mitad se lo esnifó Y tú le robaste la joya Pa' comprarte un ordenador Era un PC De última generación Eres un puto rata No te puedo contestar Si me tiras del LOL ¡Tiempo! ¡Unríate, unríate, 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 chavales! Jurado, veréis en tres, dos, uno Pasa Zurtur, pero río para Cuba